Bueno, la verdad es que nos trajimos un buen sabor de boca, premios, una nominación de los premios Carlos, un premio grande del teatro, un premio concert, y el reconocimiento de colegas, de la gente, un balance muy positivo, económicamente remándola, produciendo una temporada más, no somos grandes productores, salimos a la calle a vender el producto, en una de las áreas más imponentes de Carlos Paz, como es el Teatro Bar, con él le 10 producciones, alguien nos abrió las puertas, y bueno, y con el encaso de Villa y la región que me acompañó, y hemos hecho, creo que es historia por sexto año, en la plaza más importante del país de teatro, porque creo que supera ampliamente Mar del Plata, Carlos Paz, así que, bueno, muy contento, y creo que el equipo también, no nos habremos traído más premios, pero me traje el premio grande que un equipazo de trabajo que hasta el 10 de marzo compartí, y después hay algunos cambios, pero bueno, muy contento por eso. Bueno, una situación económica, obviamente, que también influía en lo que era la temporada de Villa Carlos Paz, como en cualquier punto del país, pero se trabajó prácticamente a sala llena todas las funciones. Y tuvimos un enero de doble función, un febrero ya de una función, pero siempre a sala llena, o sea, 400 lugares hay que meterlo, yo creo que había un equipo bueno en la calle, y el producto también, nos pasaba que el boca a boca también ayudó mucho, y el poder de decir que trabajamos a sala llena todos los lunes, hasta un jueves fuimos y trabajamos casi a sala llena, eso es muy bueno, ¿no? En producciones que por ahí trabajaban a mitad, o no tenían la capacidad completa, o menos, la verdad que, y vendiendo a entrada, porque no todo fue a la gorra, no tenemos sistema binario, vendíamos entrada y trabajamos a la gorra, así que yo creo que ahí está lo positivo, ¿no? De salir desde el sacrificio de acá, de planear, porque planear una temporada no es que en noviembre decir, bueno, voy a hacer, yo la verdad arranco ya en abril, mayo a proyectar si se puede ir, y empezar a ver las formas. Este año fue muy complicado, pero le dimos el brazo a torcer y fuimos, no sabemos qué puede pasar en la temporada que viene, pero las experiencias de hacer en una villa turística, la verdad que es como director, como para producir y llevar un equipo de gente, y la verdad que sigo apostando siempre por Villa Rosario y la gente que labura todo el año conmigo, ¿no? Porque es fácil por ahí llegar a fin de año y decir, bueno, busco este, 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 y ver, no, pero yo siempre apunto a trabajar con la gente que confía en mí todo un año, y que el Teatrismo Ismal Rossi apuntamos, ¿no? Porque a Carlos Paz va el Teatro Vivir la Vida junto con el Teatro Ismal Rossi, con algunas atracciones y variedades, pero nunca deja de ser el Teatro de acá. Bueno, Javier, se terminó lo que es el tema de la temporada, pero se empieza lo que es la gira de este Sigue la Fiesta. Sí, arrancamos, empezamos acá en Villa, en realidad en el Saneo del Festival, pero hay gente que se quedó con ganas de verlo. Entonces este domingo 3 lo ponemos en escena a las 20.45, con la entrada de la gorra, vamos a laburar mucho la gorra todo este principio de año, hay una gran promoción en el teatro, insisto mucho en la gorra para que la gente vaya. Hay obras que vale la pena pagar más que una entrada, pero vamos a trabajar con el sistema de la gorra para que la gente vuelva al teatro, siempre vuelva, y después iremos a ir variando. Y después tenemos gira, particularmente el 7, estamos en Luque, el 8 en Luque, en el Festejo de la Mujer, el 10 Río Segundo, y yo sigo, después que una parte sigue la fiesta, me voy el 23 a Colazo, y ya en abril y demás hay más fechas, pero bueno, vamos a ir de poco, la idea es no saturarnos, pero yo hacía una fecha por mes, pero me pasó que en marzo fue todo junto, viste, tac, 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 tac. Y bueno, también ya arranca la gira de María Dolores, que el viernes 23 se va a Canta, y seguimos produciendo, ¿no? Pero lo más próximo es este domingo 3, que la sala abre las puertas nuevamente, vamos a un teatro, yo digo, este año luego es una fábrica de sueños, una fábrica de artistas, y que la gente nos acompañe, ¿no? En un año va a ser difícil para la cultura como para todo, y apostar está bueno a la cultura independiente, porque aparte en la programación que ya está subida en la sala, no es solamente las obras mías, sino también programación de toda la provincia que nos viene a visitar, así que bueno, eso es lo bueno, seguir apostando. Javi, más allá de presentar distintas obras de teatro, ya sean de producción propia o presentar otros elencos, como lo acabas de mencionar, ¿ya está trabajando lo que es el taller de teatro? Sí, sí, está trabajando, y este año estoy muy feliz, porque el taller de teatro ya está preparando Devuélveme el corazón, que es un drama que hicimos hace unos cuatro años, reformado, más actualizado, la realidad de un hospital, de una sala de hospital, desde el drama mismo, y nada que ver con heridas, este es un drama muy frío, muy vidrioso, ¿no? Es muy crudo a veces. Tenía ganas de volver a hacer drama, y me dice, eh, drama en una época donde la gente se quiere reír, ya tenemos María Dolores para reírnos. Y lo bueno es que también llegan propuestas locales, hay directores locales que también se llegaron a hablar conmigo, hay una o dos propuestas de otros dires de acá, que no son de los teatros de siempre nombrados, sino son teatros que están emergiendo, que me encantan, son grupos nuevos que vienen, y que dicen, che, tenemos ganas de trabajar en la sala, me encanta, le digo, vengan, ensayen, produzcan, estrenen, yo creo que me encanta el circuito teatral, y la sala va más allá de mi propio grupo, ¿no? Y también está el taller de artesanías, que empezó a funcionar los miércoles, que se pueden sumar ahí en el teatrino, de ocho y media en adelante, y los días martes el taller de teatro, es de las nueve en adelante, así que todo el que se quiera sumar está a tiempo. Hacemos la invitación entonces, próximo domingo sigue la fiesta. Domingo a la hora 20.45 con un gran elenco, sigue la fiesta a divertirse a raíz, a pasarle lindo, que raíz en estos tiempos bueno.